Sobre Doña María López, la indígena que vendía flores afuera del panteón y que fue echada con lujo de violencia por el ayuntamiento, a pesar de que pagaba cuotas mensuales, al fin se posicionó el presidente Carlos Morales, quien señaló que la tuvieron que sacar por daños a la vía pública. El presidente no hubiera respondido a la actuación de la coordinación de política fiscal si no hubiera sido cuestionado por la regidora Adriana Guillén, quien en sesión de Cabildo expuso las agresiones que cometieron los fiscales. Mi petición respectiva en relación a los videos que circulan en redes sociales sobre el supuesto mal de actuar de los inspectores o fiscales de política fiscal, llevando a ser expuestos a Juxa y a sus servidores a un tema nacional sin que exista un comunicado oficial. Carlos Morales aseguró que en el caso de María López hubo un procedimiento. Se le notificó, se le objeció, se buscó que tuviera un local menor, que no vivieran ahí. O sea que, bueno, se hizo toda esa labor, por supuesto. El regidor José Ranulfo Esquín Cacobe, al hacer un planteamiento de los hechos, apuntó que lo que está fallando en el ayuntamiento que dirige Carlos Morales es la comunicación. Yo si quisiera decir enfáticamente, presidente, que nos falla la comunicación. ¿En qué sentido? Hay acciones muy importantes que se les da la resonancia en los medios de comunicación. Hay otras cosas que se dan a conocer sobre todos los avances que se han hecho. Pero para contrarrestar este tipo de situaciones creo que no se está trabajando con esa actividad. Y justamente desarrollamos ese sentido ante la percepción de la ciudadanía de que somos un gobierno miso, de que somos un gobierno que falta de empatía. Y es que justamente Alerta Chiapas ha buscado al regidor José Ranulfo Esquín Cacobe, al mismo presidente Carlos Morales y al coordinador de política fiscal, Javier Eduardo Crocker Gutiérrez, para conocer la problemática de las agresiones a las y los ambulantes. Pero no ha habido respuesta positiva. A veces una aclaración es muy buena hacer, pero no siempre. A veces enganecemos más una nota. La aclaración no va a trascender como la nota que se da a conocer después. ¿Por qué? Porque no es escandaloso. De momento las agresiones cometidas contra los ambulantes continúan impunes, como la de María López y como la del niño al que le arrebataron la venta de chicharrones y que fue expuesto a nivel nacional. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 Gracias.